... Quisiera decirles a todos los cochabambinos que me encuentro totalmente bien, totalmente saludable y que soy orgullosa de ser una cochabambina, que di todo mi corazón dentro de lo que fue el Miss Bolivia, que para mí ha sido una experiencia lamentable porque se han suscitado cosas con respecto a mi persona que no han sido justas en mi posición de mujer y de ciudadana boliviana. Se han violado muchos derechos que una mujer tiene dentro de un aspecto psicológico, como se dice, ¿no? Se dijeron varias cosas acerca de mi persona que tenía un problema mental, que era una persona que era indisciplinada y les digo aquí a todos ustedes, en ningún momento mi persona tuvo un desequilibrio mental y mucho menos un tipo de indisciplina. Lo único que fue portadora Daniela es la voz de la justicia y la voz de la persona que no iba a callar ante cualquier trato de maltrato o tipo de discriminación. Y como todas las personas, yo no voy a negar, tengo un psicoterapeuta que me ayuda en el proceso de desarrollo. Tengo muchos modelos, como se saben en la actualidad, han tenido muchos problemas en diferentes aspectos de su vida. Entonces yo cuando he estado allá, he pedido un permiso porque se ponía en riesgo mi salud, ¿no? Se pedió un permiso por un día, con fecha y hora, donde yo tenía que retornar directamente para lo que iba a ser mi silueta, mi rostro, mi cabellera y mis elegancia. Yo retorné allá y me enteré por medios de comunicación prácticamente que Daniela Méndez, la señorita Cochabón Macías, había abandonado el concurso. Esto es totalmente falso, yo en ningún momento he abandonado. Lo único que se ha pedido es un permiso por un día que ha sido otorgado por la agencia. Es así que yo tuve que viajar acá para hablar con mi doctor, retornar allá y seguir con las actividades que era lo normal y lo común, ¿no? Como una persona que va a una empresa, pide un permiso, se lo dan, retorna y revuelve a sus actividades. Bueno, piensa que los concursos de belleza no están bien estructurados. No saben mostrar lo que somos Bolivia, voy a decirlo así totalmente de mi persona. No saben qué es tener una patria, qué es tener un corazón hermano de ayuda comunitaria. Cómo afrontar lo que es nuestros tres sectores, el altiplano, el oriente y el valle. Entonces quedo decepcionada porque no han sabido cultivar una belleza que es mejor que quizás la física, sino la interna. Gracias por ver el video.